El duque de Sussex regresó al Reino Unido la semana pasada para asistir al funeral de su abuelo después de que el príncipe Felipe muriera a los 99 años a principios de este mes. El corto viaje de regreso de Harry fue la primera vez que lo vieron con la familia real desde que él y Meghan Markle se mudaron a los Estados Unidos en marzo pasado. Los expertos y los fanáticos de la realeza se preguntaron si el duque se quedaría por el cumpleaños de su abuela. Sin embargo, según los informes, Harry aterrizó de regreso en los Estados Unidos el martes. El miércoles, Su Majestad celebró su 95 cumpleaños. Una fuente le dijo a U.S. Weekly que el duque de Sussex dejó un regalo en nombre suyo y de su esposa. Dijeron, el príncipe Harry se despidió de la reina antes de su cumpleaños y le dejó un regalo y una tarjeta de él y de Meghan. Según los informes, la tarjeta tenía un mensaje en honor al legado de Su Majestad, pero se desconoce el regalo de cumpleaños. Para conmemorar el Día de la Tierra el jueves, Harry hizo un conmovedor guiño al príncipe Felipe, que era un conservacionista dedicado. En un comunicado, el duque se comprometió a continuar el trabajo de su difunto abuelo. Dijo, ahora que comenzamos a avanzar hacia una era de recuperación y regeneración global, es fundamental que sigamos considerando el fortalecimiento y la protección de la biodiversidad, no sólo como un valor que tenemos, sino como una responsabilidad que es vital para nuestro modo de vida. En este Día de la Tierra, reflexiono sobre generaciones de defensores de la conservación, incluido mi difunto abuelo, y me siento orgulloso y lleno de energía de seguir haciendo mi parte en este legado. Este año especialmente, me uno al increíble equipo de African Parks y las comunidades de todo el mundo en una dedicación compartida a nuestro medio ambiente y bienestar colectivo. Harry es el presidente de la organización benéfica que gestiona parques nacionales y áreas protegidas en África. La declaración del duque se publicó junto con un nuevo vídeo de African Parks con una voz en off de Harry. África es un lugar especial para Harry y Meghan después de viajar al continente varias veces juntos. Al principio de su relación, los Sussex viajaron a Botswana después de sólo dos citas en Londres. En una entrevista después de su compromiso, Harry dijo, me las arreglé para persuadirla para que viniera y se reuniera conmigo en Botswana. Acampamos juntos bajo las estrellas. Ella vino y se unió a mí durante cinco días, lo cual fue absolutamente fantástico. Entonces estábamos realmente solos, lo cual fue crucial para mí para asegurarme de que teníamos la oportunidad de conocernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!